RECEMOS CON ATENCIÓN, DEVOCIÓN Y AMOR EL SANTO ROSARIO MISTERIOS GLORIOSOS En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente, con tu gracia, no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En este primer misterio, encomendemos a la Iglesia. Primer Misterio La triunfante resurrección de nuestro Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En este segundo misterio, pedimos por todos los enfermos. Segundo misterio. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. En este tercer misterio, encomendamos a los pobres, que no tienen que comer. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Amparano, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. En este cuarto misterio, encomendamos a todas las personas que están tristes. Cuarto misterio, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparano gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora oh Virgen gloriosa y bendita amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén y en este quinto misterio vamos a encomendar todas las intenciones que ustedes presentan en este momento quinto misterio la gloria de maría santísima como reina y madre de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres 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 madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias del señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparano gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora o virgen gloriosa y bendita amén o jesús mío perdona nuestros pecados librando del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén pidamos por el papa por nuestros obispos por nuestros sacerdotes diáconos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría santísima hija de dios padre aumentanos la fe que nos dejes caer en la muerte que nos dejes caer en la muerte que nos dejes caer en la muerte y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima dios te salve maría santísima hija de dios padre aumentanos la esperanza llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo y sagrario del espíritu santo aumenta en nosotros la caridad llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y ahora les invito para que recemos la salve pidiendo por las intenciones que ustedes ahora en este día presentan al señor por intercesión de la santísima virgen maría para que ella como buena madre interceda por ti dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijo de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén a continuación vamos a rezar las letanías de la virgen santísima cada vez que usted responda ruega por nosotros que lo haga desde lo más profundo de su corazón yo voy a decir la primera parte y ustedes pueden escribirlo o decirlo en su pensamiento o incluso externarlo y decir ruega por nosotros señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo oyenos cristo escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes madre de cristo madre de la iglesia madre de la divina gracia madre de la divina gracia madre purísima madre purísima madre castísima madre siempre virgen madre siempre virgen madre inmaculada madre amable madre admirable madre del buen consejo madre del buen consejo madre del creador madre del salvador madre del salvador madre de misericordia virgen prudentísima virgen digna de veneración virgen digna de alabanza virgen poderosa virgen clemente virgen fiel espejo de justicia trono de la sabiduría causa de nuestra alegría virgen vaso espiritual vaso digno de honor vaso de insigne devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la nueva alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consoladora de los abligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina asunta al cielo reina del santísimo rosario reina de las familias reina de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de cristo oremos te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría verdos libres de las tristezas de esta vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén o jesús pastor eterno de las almas dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grecia amada señor gemimos en la ofandad danos vocaciones danos sacerdotes santos te lo pedimos por inmaculada virgen maría tu dulce y santa madre o jesús danos sacerdotes según tu corazón así sea antes de terminar les invito para que siempre puedan participar en el rezo del santo rosario también quiero darles la cordial bienvenida a los que por primera vez vienen a este canal de padre neftal y rogel les invito para que se suscriban y también a los que siempre estamos en comunión a través de este canal les invito para que antes de finalizar este video puedan darle manita arriba puedan darle un like para que este video puede llegar a más personas y juntos unidos en el santo rosario podamos salir vencedores que la virgencita le guarde a todos en su corazón inmaculado inmaculado en el santo inmaculado Gracias por ver el video.